Se ha mantenido, se ha mantenido un precio bien, que la gente ha comprado bien, no se ha quejado hasta ahora. Desde el 20 de diciembre ya han venido ya personas a comprar, los venezolanos han comprado muchas hojas. Ha sido un boom, como dicen. ¿Qué es lo que más buscan? Hojas de plátano, buscan plátano maduro para hacer pastelón, la berenjena compra mucho más cantidades. Porque saben que su familia hace mucho plato para la cena navideña ahora. ¿Cuándo ustedes esperan que llegue mayor cantidad de gente? Bueno, hoy esperamos mucha gente. De hoy a mañana vamos a esperar muchas personas. Excelente. Claro, más gente porque se ha multiplicado más, la población se ha extendido más. Yo, yo, personalmente yo, no me puedo quejar. Ok, entonces vamos a hablar con usted, caballero. ¿Por qué vino hoy? ¿Qué está comprando? ¿Y cómo velo? Bueno, no, yo estoy comprando de todo porque como manejo restaurante. Pero los precios, algunos tan altos, algunos tan normales, no ha subido tanto. Porque si los comerciantes subieran los precios, como tal, la carestía de la economía nuestra, automáticamente la gente no va a hacer cena. Entonces los comerciantes aquí en la feria ganadera, lo que han hecho es que han dejado los precios casi iguales, aunque no ganen mucho. Pero el volumen les dejan no pérdidas, es lo que yo diría. ¿Cuál es el producto, por ejemplo? Como de el cerdo, la pierna, el cochinillo, todo yo lo veo un poco aceptable, porque si suben no van a vender nada. Pero lo que usted ve que no están, aunque no mucho, que subieron de precios, ¿cuál es el producto? Bueno, subió la pierna, subió el pollo, subió el cerdo entero, los cerdos para hornear, los vegetales, algunas cosas han subido. Pero eso es lógico siempre, casi todos los años. ¿Y por qué usted vino hoy a comer? Porque yo compré en la feria hace 32 años, vengo siempre aquí a la feria. ¿Pero vino hoy porque manda lo que mañana? Mañana no hay quien entre aquí a la feria, porque hay más gente, entonces compro hoy más tranquilo. Ya mañana vengo de paseo. Dando todo, y subiendo los precios que están demasiado bajitos. Hoy aquí está todo cómodo y barato. ¿No han subido los precios nada? ¿Alguna cosa? Algunas cosas, como los precios que subieron aquí, nada más ha sido las hojas de los plátanos, las hojas para hacer los pasteles, nada más. Después todo está cómodo. Si la carne ha bajado mucho también, que en estos tiempos se ha aumentado bastante, está cómodo. ¿Y por qué usted vino hoy para evitar el tumulto? De verdad, sí, el tumulto de mañana que sí se le ponen bien aquí, porque vienen muchos más a comprar también. ¿Y cómo pretende pasar la mañana? Si le quieren mandar un mensaje a la venta de mañana. Bueno, lo que me están mirando aquí ahora mismo, que hagan esto que yo estoy haciendo ahora. Que compren hoy para que mañana no tengan que hacer eso. Nada más que cocinar y comer, dirán, quiero en la casa. En familia en casa y que no es solamente un día que se goza, que la Navidad en familia es más linda, que estar afuera en la calle buscando problemas y causando problemas para la familia y también causando problemas a otras familias, que es lo que se busca cuando se está en la calle, que estén en la casa. ¿Por qué usted vino hoy a comprar? ¿Para evitar, me imagino, el tumulto? Para evitar el tumulto de mañana, por eso. ¿Y cómo ha visto los precios? Los precios no los sé, porque yo compro sin mirar el precio. Si necesito una cosa, lo compro y basta. ¿Qué piensa usted? ¿Qué se ha comprado? De todo. Cuénteme un poquito. Ah, no, de todo, de todo. Yo pienso hacer el cerdo al horno, el pavo al horno, lasaña, parmesana, ensalada de pasta, ensalada normal, todo, 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 todo. Gracias.